Almas, yo, me han tirado más puñetazos que un zamba Pero Dios me dio los trucos, compadre, lo caigo en la trampa Quieren hacer esclavos, un tipo que ya ha sido libre, intocable No sirven armas de ningún calibre, rapeando para que vibres Que no se desequilibre, no hay cifras que me pongan Ni haces que me deshifren, soy rico, no tengo nada Pero no me hace falta, yo vivo y cuando me humillo El eterno me exalta, yo, quizás no tengo un Bugatti Ni un Maserati, pero tengo vida eterna Bro, que me la dieron gratis, aunque no fue de gratis Con sangre fue pagada, y así borraron mi vida pasada El pasado es pasado, bendecido es mi presente Un tipo anormal, que piensa y vive diferente Un tipo anormal, con una fe inquebrantable, paz inagotable Y por gracia de Dios soy intocable Que tú levantes pesas, te he puesto como 50 Que no levantes estas libretas, estas rimas son pesas Uva debajo del sol, mango se pasa Canta el retrato que pinto con mi cinta O sea, no tenía punto en el punto Estaba manguro, pero no funcionó Yo, la vendía, eh Me fiaba y luego me debía, eh Fue que no escucha lo que Tony me decía, eh Gracias al Mesías, ya, yo salí de eso Para estos tiempos yo no estuviera preso O en el bloque con un par de tiros en mi pez Yo no era el más guapo, no Yo era el más frevo Me estaban buscando tickets Pa' darme pa' abajo Pero no me busqué abajo, no Yo estoy arriba En NYC controlamos el clima Mampando los chelitos pa' comprarme un Bima No, 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 tú sabes el sueño americano De un dominicano En el bolso de su casa Serbe no morir soñando No, no, no No, 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 no. Franklin Benjamin, yo no tengo la cruz, es porque yo lo quiso así, nadie podrá robarte lo que Dios tiene para ti, ganador de alma, desde los tiempos lo diré, sí, Latinoamérica está clara, yo nunca he sido un guanabí, sigo sin tocar a Saúl así como hizo David, y nunca paro de ayudar aunque se hayan olvidado de mí, yo soy intocable. Que tú levantes pesas, te has puesto como cincuenta, que no levantes tan libreta, estas rimas son pesas, uva debajo del sol, rangu se pasa, capta el retrato que pinto con mi canto, mi vida sin Jesús, como la vi sin punta, o sea no tenía punto, en el punto estaba Mangún, pero no funcionó, yo la vendía, me fiaba y luego me debía, fue que no escucha lo que Tony me decía, gracias al Mesías, ya yo salí de eso, para estos tiempos yo estuviera preso, o en el bloque con un par de tiros en mi pez, yo no era el más guapo, no, yo era el más fresco, me estaban buscando, dije que pararme para abajo, pero no me busque abajo, no, yo estoy arriba, en NYC controlamos el clima, un dominicano, en el bolso de su casa, se ve, no morir soñando, y no, That's why, I bring light to the darkness, motivate, and give hope to the heartless and bendiciones, so física palpable, look at me now, Dios me ha hecho intocable, That's why, I bring light to the darkness, motivate, and give hope to the heartless and bendiciones, so física palpable, look at me now, Dios me ha hecho intocable, Como Floyd en el ring, ángeles mochando brazos, a todo el que invente contra mí, el poder que yo porto, no soporta mi enemigo, estoy cubierto con la sangre, con los rojos calentos, Yo, me han tirado más puñetazos que un samba, pero Dios me dio los trucos, con bailo caigo en la trampa, quieren hacer esclavos, un tipo que ya ha sido libre, intocable, no sirven armas de ningún calibre, Rampeando para que vibres, que no se desequilibre, no hay cifra que me compre, ni hacker que me descifre, soy rico, no tengo nada, pero no me hace falta, yo vivo, y cuando me humillo, el eterno me exalta, yo, quizás no tenga un Bugatti, ni un Maserati, pero tengo vida eterna, bro, que me la dieron gratis, aunque no fue de gratis, con sangre fue pagada, y así borraron mi vida a pasar, El pasado es pasado, bendecido es mi presente, un tipo normal, que piensa y vive diferente, El poder que yo porto, no soporta, viene en mí, estoy cubierto con la sangre, con los rojos calentos, sí, pa' esto yo nací, bendecido como el sí, cristiano por convicción, no por Franklin Benjamin, yo no tengo la culpa, es porque Dios lo hizo así, nadie podrá robarte lo que Dios tiene pa' ti, ganador de alma, desde los tiempos lo tricí, latinoamérica está clara, yo nunca he sido un wannabe, sigo sin tocar a Saúl, así como hizo David, y nunca paro de ayudar, aunque se hayan olvidado de mí, Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, pegado de su presencia, como el pampano, y la vi, ya no he rolado en Philly, pregúntale el Philly, te controlando el underground, como Mick Miller en Philly, Más que palabras, siendo un modelo a seguir, porque es muy duro que aquel día te digan, nunca te conocí, Wesley Tilly, siempre haciendo mi Philly, leyenda del rap cristiano, como el evangelista Philly. Pienso en voz alta, y las verdades confrontan a todo el que anda en falta, la vida no es un juego de bóker, pero échame carta, que es como David, vine a mangar mi alpa, Más tormentales, los demonios a Saúl, y el verdadero evangelio musical, sacarlo de paul, nadie quiere hablar la verdad, va gente esa guagua, quieren cantar canciones, que anden en dos aguas, Por eso, mi círculo cada día es más pequeño, y no hago negocio con nadie en esto, si no soy el dueño, ¿entendiste? Cabeza y no cola, prisión de águila, y firme en esto, como lo hizo G.J. Avilazo, don't cross the line, bro, no cruce la línea, y mi luz me enciende, yeah, yeah. El enemigo me rodea, pero no puede tocar mi alma, no. Aunque esté alta la marea, Dios me dijo, y vos mantén la calma, yo, me han tirao más puñetazos que un zamba, pero Dios me dio los trucos, ahí no caigo en la trampa, quieren hacer esclavo, un tipo que ya ha sido libre, intocable, no sirven armas de ningún calibre, rapeando para que vibres, que no se desequilibre, no hay cifra que me compre, ni hacker que me descifre. Soy rico, no tengo nada, pero no me hace falta, yo vivo y cuando me humillo el eterno me exalta, yeah. Quizás no tenga un Bugatti ni un Macerati, pero tengo guita eterna, bro, que me la dieron gratis, aunque no fue de gratis, con sangre fue pagada, y así borraron mi vida a pasar, yeah, yeah. El pasado es pasado, bendecido es mi presente, un tipo normal, que piensa y vive diferente. Uva debajo del sol, Mangú se pasa, capta el retrato que pinto con mi canto, mi vida sin Jesús, como la vi sin punta, o sea, no tenía punto, en el punto estaba Mangú, pero no funcionó, yo, la vendía, me fiaba y luego me debía, fue que no escuché a lo que Tony me decía, gracias al Mesías, ya, yo salí de eso, para estos tiempos yo estuviera preso, o en el bloque con un par de tiros en mi pecho. Yo no era el más guapo, no, yo era el más fresco, me estaban buscando tickets, para darme para abajo, pero no me busque abajo, no, yo estoy arriba, en NYC controlamos el clima, juntando los chelitos para comprarme un Bima. The whole night, tú sabes, sueño americano, y un dominicano, en el bolche de su casa, servir no morir soñando, you know. That's why I bring light to the darkness, motivate, and give hold to the heartless. Pa' esto yo nací, bendecido como el sí, cristiano por convicción, no por Franklin Benjamin, yo no tengo la culpa, es porque Dios lo quiso así, nadie podrá robarte lo que Dios tiene pa' ti, ganador de alma, desde los tiempos lo tricí. Latinoamérica está clara, yo nunca he sido un guanapí, sigo sin tocar a Saúl, así como hizo David, y nunca paro de ayudar, aunque se hayan olvidado de mí, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pegao de su presencia, como el pampano y la vi, ya no enrolamos en Philly, pregúntale el Philly, estoy controlando el underground, como mi familia en Philly. Los mentales, los demonios, Saúl y el verdadero evangelio musical, sacarlo de baúl, nadie quiere hablar la verdad, bajen de esa guagua, quieren cantar canciones que anden en dos aguas. Por eso, mi círculo cada día es más pequeño, y no hago negocio con nadie en estos sitios, soy el dueño, ¿entendiste? Cabeza y no cola, prisión de águila, y filmen esto, como lo hizo G.J. Avila, so don't cross the line, bro. No cruces la línea y ni siquiera vengas cerca, si tú no eres familia. Y me apoyo la música, te hace daño, ¿por qué? Porque causa más funerales que cumple años. That's why, I bring light to the darkness, motivate and give hold to the heartless and bendiciones, son físicas palpables, look at me now, Dios me ha hecho intocable. That's why, I bring light to the darkness. Me han tirao más puñetazos que un samba, pero Dios me dio los trucos, ahí no caigo en la trampa. Quieren hacer esclavo a un tipo que ya ha sido libre, intocable, no sirven armas de ningún calibre. Rampiando para que vibres, que tú seas desequilibre. No hay cifra que me compre, ni hacker que me descifre. Soy rico, no tengo nada, pero no me hace falta. Yo vivo y cuando me humillo el eterno me exalta. Quizás no tengo un Bugatti ni un Maserati, pero tengo vida eterna, bro, que me la dieron gratis. Aunque no fue de gratis, con sangre fue pagada y así borraron mi vida a pasar. El pasado es pasado, bendecido es mi presente. Que tú levantes pesas, te apuesto como 50, que no levantes tan libreta, estas rimas son pesas. Uva debajo del sol, Mangu se pasa. Capta el retrato que pinto con mi canto. Mi vida sin Jesús, como la vi sin punta, o sea, no tenía punto. En el punto estaba Mangu, pero no funcionó yo. La vendía, eh. Me fiaba y luego me debía, eh. Fue que no escucha lo que Tony me decía, eh. Gracias al Mesías ya yo salí de eso. Para estos tiempos yo estuviera preso. O en el bloque con un par de tiros en mi pecho. No era el más guapo, no, yo era el más frego. Me estaban buscando, di que pararme pa' abajo, pero no me busque abajo, no. Yo estoy arriba. En NYC controlamos el clima. Juntando los chelitos pa' comprarme un Bima. The whole night, tú sabes, sueño americano. Yo soy pequeño y no hago negocio con nadie en esto, si no soy el dueño, ¿entendiste? Cabeza y no cola, prisión de águila y firmen esto. Como lo hizo G.J. Avila, so don't cross the line, bro. No cruces la línea y ni siquiera vengas cerca, si tú no eres familia. Y me apoyo la música, ¿qué hace daño? ¿Por qué? Porque causa más funerales que cruz de años. I bring light to the darkness, motivate and give home to the heartless and bendiciones. Son física para el public, look at me now, Dios me ha hecho intocable. That's why I bring light to the darkness, motivate and give home to the heartless and bendiciones. Son física para el public, look at me now, Dios me ha hecho intocable.